¿Qué tal mi gente? Lamentable artículo de lectura contra Rocío Flores y es que bueno, me disponía a leerlo con todas mis buenas intenciones y digo, bueno, yo creo que con todo lo que ha pasado con Sálvame, quizás a Luis Pliego le haya cambiado el chip y diga, bueno, vamos a ser objetivo a partir de ahora, que no lo escribe él, lo escribe una redactora, pero bueno, yo entendía que iban a ser objetivos, realmente si al final vas a ser un escrito para darle caña, pues no lo entiendo, ¿no? Para hablar mal de ella, o sea, analiza su último año fuera de la televisión, pero no lo hace para bien, yo realmente hubiera hecho otro análisis, a lo mejor yo lo veo de otra manera, puede ser, la vida es subjetiva, es decir, lo que uno ve en blanco yo lo veo negro, o lo que otro lo ve en gris, otro lo ve en rojo, en fin, ya sabes que para gusto los colores. Bueno, eso sí, no sin antes de comenzar, por favor, que reventemos ese botoncito de las suscripciones, de los likes y de la campanita para que os lleguen los avisos de los directos y vamos allá, porque en un principio empieza muy bien, diciendo, hablando de ella, en un principio muy bien y tal y cual, pero ya luego se van regresando un poquito, ¿no? Así que ya veréis, Rocío Flores, un año de su polémica salida de televisión, ¿cómo se gana ahora la vida? Hace un año que Rocío Flores salió de televisión, ahora vuelve a la vida pública y habla de cómo le va en el terreno laboral, además anuncia importantes cambios en su vida. Vale, hasta aquí, de acuerdo, parece ser que todo va bien, que van a hablar, que no van a dar caña, ¿no? Digo, bueno, un artículo limpio, vamos a ver si es verdad. Laboralmente estoy muy bien, la Rocío Flores Carrasco acudía al evento de una marca de ginebra junto a su sobrina Gloria Camila con ganas de avanzar a la prensa que está preparando un proyecto que próximamente verá la luz. Este lanzamiento coincide con el aniversario de su salida de televisión el año pasado cuando la joven, tras no llegar a un acuerdo económico con la productora del programa Ana Rosa, dejó de colaborar con el espacio. El primer punto en el que me tengo que parar no fue por un acuerdo económico, el acuerdo no fue, el desacuerdo no fue por motivo económico, fue por el tema de la docuserie, es decir, que no se le preguntase sobre su vida privada. Como no le decían un sí rotundo, le decían, oye, Rob, es que se está hablando de esto, algo tienes que contar. No, 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 pues entonces no vuelvo. Y por eso fue por lo que no volvió. No fue por un tema económico, no fue en ningún caso, no, es decir, en aquel momento el programa de Ana Rosa le ofreció todo lo que quiso y más. O sea, el problema no fue económico, era que ella no quería hablar de la docuserie o quería esperar a que terminase. Entonces, pues en Ana Rosa sí que verdad que entendían que lo interesante estaba en el momento actual en el que estaban, que era la docuserie, para que ella pudiera responder, ¿no? Entonces, pues no llegaron a ese acuerdo. Entiendo a la productora de Ana Rosa y entiendo, por supuesto, también perfectamente a Rocío Flores que dijo, bueno, pues si no me permitís no hablar de mi vida privada y me obligáis, pues entonces yo no puedo aceptar esa cantidad ni ninguna. O sea, que es que no es una cuestión económica. O sea, que primer punto que desmiento de este artículo, ¿vale? Sin el escaparate de la televisión, Rocío Flores se ha centrado en la otra plataforma que más alegría laboral le ha dado, las redes sociales, desde septiembre. Además, ya no cuenta con Agustín de Tien como representante. Su relación amorosa con Olga Moreno supuso un antes y un después en su relación laboral con la ventañera, quien siempre le había desconfiado las negociaciones de todos sus contratos. Que él se involucrara sentimentalmente con la mujer de sus padres le hizo prescindir de su servicio. Desde entonces, Rocío y su agencia de influencers, en la que también está Gloria Camila, se encarga de gestionar todas las colaboraciones con marca. Bueno, por ahora, con lo que es en cuanto a colaboraciones, creo que no le han faltado. Atrévete a hacerlo mientras... Muchísimas, con lo cual entiendo que muy mal no ha terminado Rocío Flores. No para hacer cosas, no para ir a eventos, más que nunca, ¿eh? Bueno, apartada de la tele, que es un escaparate perfecto para obtener relevancia y darse a conocer a un público más amplio, Rocío Flores parece decidida a apostar únicamente por el trabajo en redes sociales, aunque su crecimiento a nivel de seguidores sea más lento. Evidentemente lleva parte de razón de que la televisión te da más voz, ¿vale? Evidentemente, pero eso nos quita con que no sea estancado, como dice aquí, ¿no? De hecho, desde que abandonó el programa de Ana Rosa aparece estancada en el número de followers, ¿vale? Lo dice aquí y ya es una forma de pisotearla un poquito. Vamos a ver, en abril de 2021 tenía 700.000 seguidores, en abril de 2021, ¿vale? Y ahora, dos años más tarde, está en 774.000. Yo no sé, 74.000 seguidores en dos años, dentro de... Hombre, hablando de que ya tenía una cuantía de seguidores brutal, yo creo que no está mal. Estamos hablando, pues, de treinta y tantos mil seguidores al año, en los últimos dos años. No sé, yo creo que mal no está. Ahora, ¿qué pretendemos? Que todos los influencers lleguen a 10 millones en tres días, ¿no? Pues, evidentemente, le costará llegar al millón, luego le costará llegar a los dos millones y, a lo mejor, con 40 años, pues, tiene cinco millones. No sabemos, ¿no? Dependiendo de las colaboraciones, de si va creciendo y tal, pero cada uno lleva su ritmo. Yo no veo que sea un ritmo malo, ¿no? Insisto, 74.000 seguidores dentro de que ya tenía 700.000, ¿no? Con todo el daño que ha hecho la docuserie, creo que demasiado ha subido. Es que estamos hablando de abril de 2021, justo en la pomada, en la pomada de la docuserie. Claro que demasiado poco ha subido, claro, que no puede subir más. Yo creo que está bien, 74.000 seguidores en dos años, e insisto, con una docuserie que estaba hablando mal de ella. Evidentemente, pues, así es más difícil crecer, ¿no? Yo no lo veo mal. O sea, cuando se dé cuenta, se encaja a los 800.000 y luego en el millón, sinceramente. Aún así, ella manifiesta estar satisfecha. En redes estoy muy bien, no me puedo quejar. Su comunidad, a pesar de no seguir creciendo de manera sesional, exponencial, parece asentada y fiel. Con una media de 15.000 likes y unos 1.000 comentarios por foto. Pues ahí lo tenéis, unos 15.000 likes de media y unos 1.000 comentarios por foto. Yo creo que es reseñable, ¿no? Flores Carrasco no puede evitar que su familia acabe siendo tema de conversación en sus publicaciones. A menudo se establecen debates en su feed cuando la increpan o la animan a pronunciarse sobre temas que, en cierto modo, la atañen como la ruptura de su padre Omar Tarresco o le han añadido como la cancelación de Sálvame, ¿no? Entiendo que cada vez que haya algo así reseñable, en plan, pues eso, el final de Sálvame y tal, haya personas que comenten a favor o todos en contra, haya una disputa entre ellos y en vez de esos 1.000 comentarios de media, me imagino que estos días estará teniendo bastantes más con los debates que surgen dentro de los comentarios de las publicaciones, ¿no? Rocío Flores de tímida vintañera influencer con potencial. Cuanto más relevancia mediática tomó fue hace 3 años, había salido en Superviviente, pero hasta que no empezó a trabajar como colaboradora de televisión, no había profesionalizado su Instagram. Antes tenía el perfil de cualquier joven de su edad, donde subía sus planes diarios, alguna foto mona con su novio y poco más. Tras empezar a colaborar en el programa, Ana Rosa, su actual agencia de influencers, se fijó en ella y la animó a pulir su estilo. Le hicieron entender que si quería subir de nivel en cuanto a las campañas de publicidad, que protagonizaba, tenía sí o sí que profesionalizar su red, debía tomárselo muy en serio para poder acceder a las sumas de dinero que actualmente se pagan por fotos, stories en Instagram. Bueno, yo creo que... Bueno, ahora de los sorteos, esto que está haciendo y demás... En fin, no me voy a alargar mucho, pero sinceramente ha habido dos o tres puntos del artículo que no me han gustado porque como que van un poquito ahí buscando la puya como que está haciendo algo mal. Insisto, hay un documental en el cual se le hace mucho daño y evidentemente pues ahí había muchas personas que a lo mejor la seguían y luego dijeron, ¡ay, eso lo has hecho a tu madre! ¡Ay, pues te dejo de seguir! Y habrá sí de gente que lo habrá dejado de seguir. O sea, que si han subido 30.000 seguidores al año, 32.000 seguidores al año en los últimos dos del documental, yo creo que esta está bien, sinceramente. Tiene 774.000. Ya os digo, cuando se pasa un poco esta burbuja de todo lo que ha pasado, se encaja en el millón fácil y bueno, ahora mismo está viviendo de esto y aparte tiene otro proyecto que bueno, estamos expectantes de saberlo si ofre a ver qué va a ser con ese proyecto que digo que no tenía nada que ver con lo público, con la televisión ni nada, así que veremos, ni con redes, me imagino que será algo muy distinto, algo tienda de ropa, algo, no sé, algún negocio distinto, ¿no? Así que nada mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.